Música Mi nombre es Michael Sandoval Muñiz Yo vivo ahorita por lo pronto de estar pegado a la música, lo que es el acordeón Empecé desde que tenía 8 años a atacar al acordeón Y lloraba que a la edad de 8 años Yo quiero un acordeón Estaba chavillo, yo tenía unos 8 Mi papá y mi mamá me lo regalaron Y yo tenía esa necesidad, mi ilusión de salir adelante Y dije no, quiero enseñarme a tocar el acordeón Y mi papá y mi mamá se los pedí De mi jefe y mi jefa Me compraron el acordeón, me lo regalaron Donde tenga mi hijo, ahí está su acordeón Trabajando jefe entre yo y su mamita Trabajamos los dos para sacarlos adelante Y comprarle su acordeoncito Pobremente, humildemente No le voy a comentar que era un acordeón nuevo Era uno de medio uso jefe Y a los 11 años empecé a tocar el acordeón de botones Yo tuve un amor, un amorcito querido Yo tuve un amor, un amorcito adorado A mi hermano yo lo apoyo en todo momento Ya no doy para adelante sin un acordeón Le eche ganas jefe Y para que salga más adelante jefe Así es como va por el buen camino El abuelito de mi papá Tocaban y pues yo creo que de ahí ya llevamos Ya lo llevamos en la sangre se cuenta El festival este de 2011 quedé en primer lugar, Rey Vallenato Primeramente Dios pues me saqué un viaje a Nueva York Pues se siente chido ganar Yo voy a dar clases de música vallenata Lo que es festivalera Lo que es música vallenata Debo estar muy duro y concentrado en el acordeón Lo que voy a hacer el próximo año que viene Primeramente Dios Allá en Nueva York que me llevan Y darle duro al acordeón Y pues bueno ya que él es Rey Vallenato pues Es que mi felicidad, felicitaciones pa' él Me da mucho gusto que mi hijo este pues Poco a poco vaya saliendo adelante Si los chavos se quieren animar Pues yo los invito a que vengan aquí al centro comunitario Para que estudien música vallenata Yo les recomiendo eso que vean los chavos A que anden por un mal camino Mejor que sean por un buen camino los chavos ¡Gracias!